Acompañen en la rotativa del aire, ha llamado la atención que desde el Ministerio de Justicia, el titular además, Félix Echero, anunciara que su sector está listando un proyecto de ley que tendría como objetivo, como fin, que los ciudadanos desde los 16 años, atención, desde los 16 años, tengan responsabilidad penal, por lo que podrían ser encarcelados hasta o a partir de esta edad. Hablemos de este tema con Carlos Fernández, jefe del programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo. Señor Fernández, bienvenido a RPP. Muy buenos días, estimada Joana y Carlos. Gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, en relación a lo que usted menciona, también nuestra institución se encuentra no solamente preocupada, sino sorprendida por este tipo de anuncios. ¿Cuál es la posición en cuanto a Defensoría? ¿Han hecho un llamado de atención al Ministerio de Justicia? ¿Han hecho una invocación? ¿O qué otro tipo de acciones se podrían tomar? Efectivamente, hemos emitido un pronunciamiento y gracias a los medios como el suyo, vienen difundiéndose la posición de la Defensoría. Aquí podemos evidenciar dos situaciones. Una de ellas, al escuchar este tipo de anuncios de dos autoridades nacionales, evidenciarían el desconocimiento del sistema de administración de justicia penal, tanto para adultos como para adolescentes. Y el otro escenario es de que, a pesar de que estas autoridades conocen el sistema de administración de justicia diferenciada para adultos y adolescentes, persistan con la presentación de este tipo de iniciativas, lo cual generaría gastos en el desarrollo normativo con esta propuesta, a sabiendas de que va en contra de todo el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Ahora, señor Carlos Fernández, para contextualizar un poco el tema, ¿cuál es la sanción que actualmente reciben los menores de edad de 16 años a más y que cometen algún tipo de delito penal? Buenos días, Carlos. Sí, en ese sentido tenemos el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente que prevé una sanción socioeducativa de internamiento en un centro juvenil de hasta 10 años. Entonces, se ha ido incrementando progresivamente con la vigencia de este código. Antes de la vigencia, este código era de 6 años de internamiento y ahora ha subido a 10 años. Entonces, y además el Código de Responsabilidad Penal que hago mención, establece un tratamiento especial a las personas adolescentes que cometen una infracción penal que se encuentra prevista también en el Código Penal, ¿no? Ahora, sabemos por supuesto que hay tratados o acuerdos internacionales justamente de protección a los menores de edad y cuando decimos menores de edad nos referimos a personas que tienen menos de 18 años. ¿Es viable el avance de este proyecto de ley justamente teniendo en cuenta ese tipo de aspectos? No es viable. Al igual que lo era cuando se pone a discusión desde el punto de vista político de la vigencia de la pena de muerte. Nuestro país se encuentra inmerso, se incluyó por propia voluntad al Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Firmó de la Declaración Universal de los Derechos Humanos la Convención sobre los Derechos del Niño que en su artículo primero establece que niño en el estatus jurídico es hasta los 18 años de edad. También firmó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y reconoció el sistema de administración de justicia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Tenemos en nuestra Constitución debidamente regulada en el artículo 4 donde dice que la comunidad y el Estado protege especialmente al niño. De igual forma tenemos el Código del Niño y al Adolescente que reconoce el interés superior del niño y otros instrumentos vigentes el cual tendría que nuestro Estado renunciar para que este tipo de iniciativas tengan validez. ¿Y qué tan razonable, señor Carlos Fernández, qué tan razonable es el argumento del Ministerio de Justicia respecto a que las bandas criminales utilizan adolescentes porque no serían sancionados como sí ocurre o en el mismo nivel que un adulto? Entonces, con esta norma, las bandas criminales, las organizaciones criminales dejarían de utilizar a los adolescentes para cometer sus fechorías, sus delitos. Ahí se parte de un error porque si bien es cierto el Código Penal en el artículo 20, inciso 2, establece que está exento de responsabilidad penal los menores de 18 años, el Código Penal se refiere a la responsabilidad penal en el sistema de administración de justicia penal para adultos. Pero nuestro Código de Responsabilidad Penal del Adolescente establece en el artículo 1 una responsabilidad penal especial a adolescentes que cometen infracciones que se encuentran identificadas en el Código Penal. ¿Y a qué grupo nos referimos? Mayores de 14 y menores de 18 años. Entonces, al decir de que no existe sanción para los adolescentes, eso es falso. ¿Pero qué tipo de infracción penal nos referimos? Nos referimos a todos los tipos de delitos que se encuentran plasmados en el Código Penal vigente. Desde los delitos contra la vida del cuerpo de la salud y todos los demás que se encuentran enumerados. Y es por ello que tenemos a cargo del Ministerio de Justicia el Programa Nacional de Centros Juveniles. Y a su cargo de esta institución tenemos nueve centros juveniles dispersos a nivel nacional. Uno de los más conocidos es el llamado Maranguita que en realidad el nombre es Centro Juvenil de Rehabilitación y Diagnóstico de Lima y Santa Margarita que es el único que tenemos de mujeres y que está acá en Lima. Y en total en estos centros juveniles se encuentran albergados más de 1.700 adolescentes ya debidamente sancionados con una medida socioeducativa internados en estos centros juveniles. El objetivo de este proyecto de ley según el Ministerio de Justicia, señor Fernández es buscar una alternativa para luchar contra la criminalidad contra la inseguridad ciudadana contra la delincuencia y lo cierto y lo real es que muchos delitos penales los cometen efectivamente adolescentes. Entonces, ¿qué hacemos para poder neutralizar el avance del crimen en nuestro país? Para dar respuesta a su pregunta es primero mencionarle, por ejemplo, que el Instituto Nacional Penitenciario y el Programa Nacional de Centros Juveniles está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, por ejemplo, en los penales nuestros, que son 68, tenemos albergados 90.000 personas privadas de libertad. En el caso de adolescentes tenemos 1.700. Entonces, estamos viendo que la participación ya del adolescente que está con una sanción es mínima. Entonces, a tener la aceleración de que los adolescentes en mayores de 14 y menores de 18 participan de manera frecuente, eso no es tan cierto. De lo contrario, más bien, aquí es importante que nuestras autoridades tengan una mirada especial al tratamiento que se les da a los adolescentes que se encuentran en los centros juveniles. Nosotros, como Defensoría, hemos evidenciado la precariedad que existe en estos centros, que la mayoría de ellos han superado los 50 años de fabricación o de construcción. Tenemos problemas logísticos, tenemos problemas en recursos humanos. Entonces, ahí es importante que el Ministro de Justicia y de Derechos Humanos concentre su atención, al igual que la Presidencia y el Consejo de Ministros, y no distraiga su atención con este tipo de anuncios que nos traería tremendas responsabilidades como Estado de Derecho. Entonces, como Defensoría, consideramos que el Estado resulta importante que invierta en estos espacios y es por eso que Defensoría, desde que los centros juveniles están a cargo del Poder Judicial, hemos venido insistiendo y pidiendo para que este sistema de reinserción social desde el adolescente que está en vigencia sea declarado en emergencia y permita una inversión. Ahora, señor Fernández, ¿qué pasa si un menor de 18 años, o en todo caso, por supuesto, un adolescente, comete un delito, ingresa a un centro juvenil y sale antes de los 18 años, pero además vuelve a cometer otro delito? ¿Hay un castigo mayor o estamos hablando de reingresos nada más a los centros juveniles? Para entender un poco también la figura de cómo es esta sanción a los menores de 18 años. Ya, esto me permite explicar que tenemos un sistema de administración de justicia penal que actualmente es diferenciado y esto porque nuestro país se adhirió a los tratados que he mencionado hace un momento. Entonces, el adolescente cuando comete una infracción, es el término jurídico que en un buen cristiano es un delito, cuando comete una infracción que está prevista en el Código Penal, esta persona es procesada al igual que un adulto puede ser detenida y luego la diferencia es de quién es al ministro de justicia. Entonces, al ser un sistema de justicia especial para el adolescente considerando que están en proceso de consolidación para poder ser adultos, entonces, esta persona es procesada por un juzgado especializado en familia y es luego de garantizarle también los derechos del debido proceso, también de igual forma a la persona que ha sido agraviada, entonces, se emite una sanción y en este caso el nombre es distinto, no es una pena privativa de libertad sino es una medida socioeducativa que tiene que ver con el internamiento en un centro juvenil. respecto a la reincidencia, cuando una persona sea adulta, sea menor de edad y que tenga la posibilidad de responder ante la justicia, es valorada cuando se comete el nuevo ilícito y se aplica la sanción que esta podría ser más grave y como les digo que podría llevar a un adolescente a ser internado hasta 10 años en un centro juvenil. Muy bien, se requiere indudablemente como muy bien lo plantea el señor Fernández, se requiere mejorar los procesos de rehabilitación de los adolescentes que han cometido algún delito y también buscar otras alternativas para luchar contra la delincuencia porque, y hay que decirlo con claridad, el tema tiene raíces más profundas. Agradecemos al señor Carlos Fernández, jefe del programa de asuntos penales y penitenciarios de la Defensoría del Pueblo por su participación en la rotativa de la defensoría.